Gracias a una timbalera de corazón, Elizabeth Timbal. Muchas gracias por apoyar la buena música, por apoyar la salsa, por apoyar mi música, por darnos tantas ricuras en ese timbal. De parte de José Alberto El Canario, te quiero. Sigue haciendo buena música. ¡Que viva la salsa! El perfume de su almohada, tú lo conoces bien, y la humedad de sus sábanas blancas también. Suerte es la tuya que puedes tenerla a tus pies, si tiembla en tu boca sus besos que saben a bien. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene, y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. ¡Bien como tú! Que día a día puedes tenerla. ¡Bien como tú! Que solo entre tus brazos se duerme. ¡Bien como tú! Que tarde a tarde espera que llegue. ¡Bien como tú! Que con ternura cura sus llenas. Esas noches de locuras, tú la disfrutas bien. Y entre sus brazos las horas no pasan lo sé. Suerte es la tuya que puedes tenerla a tus pies. Siguiendo en tu boca sus besos que saben a bien. Mirando como le hablas de amor, el tiempo no se detiene. ¡Bien como tú! Nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. ¡Bien como tú! Que día a día puedes tenerla. ¡Bien como tú! Que solo entre tus brazos se duerme. ¡Bien como tú! Que tarde a tarde espera que llegue. ¡Bien como tú! ¡Bien como tú! Que con ternura cura sus llenas. ¡Bien como tú! Como tú, como tú, como tú, como tú, nadie como tú. ¡Bien como tú! Siempre, siempre, siempre te lleva en su mente. ¡Bien como tú! Y que en la noche esperan que tú llegues. ¡Bien como tú! Siente en su boca, dulce de su piel, dulce de su piel. ¡Bien como tú! Que nada y nadie lo detiene. ¡Bien como tú! Trátala bien, trátala bien, es muy buena mujer. ¡Bien como tú! Cuando llegues a su lado, solo tú te diviertes. ¡Bien como tú! Y luego te marchas, como un aire francotente. ¡Bien como tú! Con ese pelo suelto, ¡qué linda que ves! ¡Bien como tú! Tienes cosas que no tiene otra mujer. ¡Bien como tú! Esos ojos que te brillan. ¡Bien como tú! Y tus labios que provocan. ¡Bien como tú! Quisiera, quisiera Quisiera tenerte A cada momento en mis brazos Quisiera tenerte Y no separarme de tu lado Quisiera tenerte Un día de tarde y de noche Quisiera tenerte Besarte locamente Quisiera tenerte Y darte todo con cariño Quisiera tenerte Que no se va a tragar a ti Y no se va a tragar a ti